Estoy segura que muero por ti, mientras puedes por vivir A todos los dos, sintiendo el ritmo, no puedo esconderme de lo que sé que es tan real Me muero por ti, tú que te has hecho Tú mueres solamente en mi luz, no esperes que me duermen Tú mueres solamente en mi luz, no sé cómo ni cuándo Y dime más de lo que he dicho hoy, dame más de lo que he dado Y dime si es útil amarte Y dime hoy lo que has callado, dime no me has olvidado, por favor A tu boca tibia, ahora tan vacía sin mis besos Corazón inalcanzable, solo puedo conquistarte con mi alma y mi voz Quiero ver cómo te mueves en mi vida, si me mueres En tus caderas, baby, contigo, contigo Sabes cómo te quiero, es mi me desespero Dame tu cintura nena, baila candela Y es que tu figura me enloquece Yo no sé vivir sin tu amor, yo no sé vivir sin tu aliento Quiero, quiero estar contigo Yo todo lo haría por ti, para que te quedes aquí, y sigamos enamorados En mi corazón descubrí, que no dejarás de existir, si menos te faltas estar a tu lado Mírame, para que mi corazón sabe amar Tú no te das cuenta que vibra mi cuerpo por ti, estás en mi mente Quédame, todo el tiempo puedo esperar Quiero ser quien haga desde una persona feliz, para siempre Y tenerte, y tenerte, y tenerte Mira nomás que lindos ojos, que coquetean como flores Te juro que me desconozco, soy prisionero a dos amores Mira nomás esa sonrisa, se siente como una caricia Yo ya no encuentro la salida, las dos son parte de mi vida Una solo que me dejen semilla